Solo en Dios descansaré, del pie de mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Solo en Dios descansaré, del pie de mi esperanza, solo Él, mi roca, mi salvación. Y baluarte, no vacilaré, y baluarte, no vacilaré. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. En Dios está mi salvación y mi honor, Él es mi roca firme y mi refugio. Así es, Señor, en Ti está nuestra salvación, Tú eres nuestra roca firme, nuestro refugio, en quien podemos confiar, en quien nos podemos abandonar. Familia y amigos, reciban un saludo muy, pero muy especial. Me alegra tener la oportunidad de estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía en la que le damos gracias a Dios por la vida que nos concede y sobre todo ponemos en sus manos nuestras intenciones y necesidades. Hoy, precisamente, nos reunimos para orar por el eterno descanso de Rodrigo Restrepo Pérez en la intención de la familia Rincón Restrepo. A toda la familia, un fuerte abrazo. Me alegra mucho estar nuevamente con ustedes, celebrando por la resurrección de Rodrigo. Vamos a seguirle pidiendo al Señor que ustedes, como familia, puedan experimentar que Él vive en su corazón. Pues bien, con esa certeza, como lo hemos hablado varias veces, de que Rodrigo ha resucitado y con la confianza en Dios, que Él nos escucha y hace su obra, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, el que nos ama, nos llena de luz, de paz, de amor, está con todos ustedes. Al iniciar nuestra celebración, los invito para que en un momento de silencio reconozcamos nuestros pecados. Que le pidamos perdón al Señor por nuestras faltas, pero que experimentemos sobre todo su misericordia, que se derrama sobre nosotros, que sintamos el abrazo de Dios y que sea ese abrazo, esa misericordia, la que nos ayude a transformar nuestras acciones para vivir siempre en el amor. Tú que no viniste a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que dijiste que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho a quien ama mucho, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Omnipotente y misericordioso, cuyo favor hace digno y agradable a ti el servicio de tus cieles, concédenos correr sin tropiezos hacia los bienes que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Sigan mi ejemplo, hermanos, y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros, porque, como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténgase así en el Señor, queridos. Palabra de Dios Vamos alegres a la casa del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén Vamos alegres a la casa del Señor Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá suben las tribus, las tribus del Señor Vamos alegres a la casa del Señor Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David Vamos alegres a la casa del Señor Aleluya, aleluya, aleluya Quien guarda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud Tu palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Un hombre rico tenía un administrador y le llegó la denuncia de que derrochaba sus bienes Entonces lo llamó y le dijo ¿Qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión Porque quedas despedido El administrador se puso a echar sus cálculos ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar no tengo fuerzas Mendigar me da vergüenza Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración Encuentre quién me reciban en su casa Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo Y dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Este respondió Cien barriles de aceite Él le dijo Aquí está tu recibo A prisa, siéntate y escribe cincuenta Luego dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él contestó Cien fanegas de trigo Le dijo Aquí está tu recibo Escribe ochenta Y el amo felicitó al administrador injusto Por la astucia con que había procedido Ciertamente los hijos de este mundo Son más astutos con su gente Que los hijos de la luz Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Muy bien familia Rincón Restrepo Amigos Qué bueno estar con ustedes Celebrando esta Eucaristía Recordando la resurrección El cielo de nuestro hermano Rodrigo Seguimos orando Para que ustedes puedan experimentar Que Él está en el cielo Que Él está en Dios Está allí En los brazos de Papá Dios Viviendo donde Dios vive Y como Dios vive En el corazón de cada uno de nosotros Aquí es donde está Rodrigo Viviendo Habitando En nuestro corazón Qué especial Decirle a Dios Gracias Gracias porque sabemos Que Él está en ti Y sabemos que Él Ya está viviendo También eternamente En nosotros Así que Que esta Eucaristía Sea una vez más La oportunidad de Confirmar Esa resurrección de Rodrigo Ahora bien Yo creo que es un texto Muy especial Y qué bueno hacerlo En el contexto Del recuerdo de Rodrigo Es un texto muy especial Este que nos presenta La liturgia Al día de hoy Cuando nosotros hablamos De El pasaje Del administrador astuto Que nos presenta Jesús En el Evangelio Obviamente es un pasaje Que hay que saber entender Porque el administrador Hoy Lo que está mostrando Es su astucia Para hacer el mal Y ahí es donde Nosotros tenemos Que poner nuestra mirada No es que Jesús Apruebe El mal Que hace este administrador Sino que nos hace Un llamado Para que empecemos Nosotros a entender Cómo el mal Es astuto Muchas veces Nos seduce Nos engaña Y terminamos Nosotros Sintiéndonos Atraídos Por esas experiencias Que no hacen bien Entonces Lo vamos a hablar Miren Lo primero es La figura Del administrador Es muy interesante Porque habla muy bien De nuestra vida Nosotros Los seres humanos Somos administradores De la vida Que Dios nos ha dado Y cuando hablo De vida Hablo De nuestros talentos Hablo De nuestras capacidades Cuando nosotros Hablamos De los administradores Hablamos De esa experiencia Que nos lleva A reconocer Que lo que tenemos Es don Es regalo De Dios Y lo que yo hago Es precisamente Darle un buen manejo A eso Que Dios Me ha dado Dones Talentos Pero también Familia Capacidades Inteligencia Todo lo que nosotros Tenemos Se lo debemos a Él Y es un regalo divino Entonces es muy especial Que nosotros Entendamos Que el llamado Que Él nos hace Es administrar Correctamente Asertivamente Adecuadamente Todo lo que Él nos ha dado Administrar nuestro tiempo Será fundamental Administrar Lo que hacemos Sobre todo Cuidar De esos bienes Ustedes saben Que en la administración Es fundamental Ser consciente De lo que tengo Cierto Presupuestar Lo que voy a hacer Pero sobre todo Aprovechar Al máximo Lo que tengo Y para Dar Lo mejor Y ponerlo Pues A producir En este caso A nivel familiar Es muy importante Que yo sea consciente De lo que tengo Y precisamente Potenciar Esos talentos Que tiene el otro Administrar el tiempo Que le dedico al otro Y así Somos administradores Lo interesante De esto Es que nosotros A veces Para hacer el bien No lo hacemos Muy bien En cambio Para hacer Lo que no nos hace bien Si nos volvemos Muy astutos Y muy expertos Y aquí es donde Yo creo que es un llamado Para todos nosotros ¿Por qué? Porque cuando Necesitamos hacer el bien Lo presentamos De cualquier manera Vamos a orar ¿Y qué es eso? Yo no sé Venga Digámosle algo a Dios Y hasta nos quedamos cortos Venga Vamos a ayudar al otro No Es que no tengo tiempo Es que No tengo los suficientes recursos Etcétera Empezamos a buscar Pero cuando Estamos Hablando De algo Que no nos hace bien A veces sacamos El tiempo Nos inventamos Lo que sea Sacamos excusas Las mentiras Y que Mejor dicho Nos convertimos A veces en maestros Entonces Lo que está diciendo Jesús es Ojo No caigamos Nosotros tampoco En eso Porque a veces Somos muy astutos Para las cosas Que no nos hacen bien Para hacernos daño A nosotros Para hacerle daño A los demás Para no seguir Adelante Con los proyectos Pero cuando Son cosas Que necesitamos crecer O son cosas En las que nos hacen bien No lo somos tanto Entonces es muy importante Familia Que nosotros Entendamos Que Lo que más Nos hace crecer Como seres humanos Es el amor Cuanto yo Más viva En el amor Más Creativo Para el bien Venceré Eso es fundamental Que yo pueda decir Voy a vivir en el amor Y voy a antojar Al otro Para que también Lo haga Voy a vivir en el amor Y voy a generar Que la otra persona También quiera hacerlo Es decir Que yo me dé cuenta Lo importante Que es Dios En mi vida Y te lo presente Desde ahí No desde el aburrimiento No desde la prohibición No desde el castigo Miren Cuando uno vive Convencido De la experiencia De Dios Yo puedo decir Esto Vale la pena Vivirlo Y como lo hago Con mi propia vida Porque empiezo A generar transformación En mi Porque empiezo A generar cambios En mi Porque empiezo A generar fuerza Y pasión En mi Y cuando una persona Lo hace Se le nota Inmediatamente Y eso contagia Eso anima Eso motiva Y lo que nos está Diciendo el Señor Es recuerda Que sos un administrador Que hay que administrar Para hacer el bien Por eso que bueno Que nosotros hoy Nos llenemos De convicción De que no hay Nada mejor Que dar testimonio Del amor Dar testimonio Del amor De Dios Hacia nosotros De nosotros Hacia nosotros mismos De nosotros Hacia los demás De nosotros Hacia la creación Demos testimonio Del amor Para que la gente Te diga yo quiero Yo quiero de eso Que tú estás viviendo Yo quiero probar Lo que tú has probado Vivir lo que estás viviendo Y eso se logra En una vida Llena De esa presencia De Dios Y dada Y entregada Por completo A Dios Así que los invito Familia A que le pidamos A él hoy Que si hay algo Que nosotros Estamos haciendo Que no nos está Llevando a crecer Señor Que dejemos esto A un lado Y más bien Ayúdame a crecer Todos los días En verdad En sinceridad En amor Y que eso Contagia Anime Y motive Para que los que están A nuestro lado También se decidan A decirle sí Al amor Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Y del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Para nosotros Pan de vino Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Te ofrecemos Oh Señor Este vino Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Oremos Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor El Señor reciba Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Al Señor Al Señor Que este sacrificio Sea para ti Una ofrenda pura Y para nosotros Santa abundancia De tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Está con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por Él Que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que He hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió Sus brazos en la cruz Y se adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso Con los ángeles Y santos Proclamamos tu gloria Diciendo Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la efusión De tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De lo mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus amigos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Te invito a que en un momento De silencio Le presentes a Jesús Tu corazón Y dile a él Señor Haz tu obra en mí Te invito a que en un momento Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Por el Papa Francisco Por nuestro Bispo Ricardo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Atiende los deseos De todos los que estamos Reunidos Celebrando esta Eucaristía Acuérdate de nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los apóstoles Y antes de participar En el banquete De la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo De unión fraterna Oremos juntos Como el Señor Nos ha enseñado Padre nuestro Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos La paz Este Es el Cordero De Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Todos nosotros Invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén No es como yo Aunque se haya hecho hombre Y le llame por su nombre No es como yo No es como yo Aunque en todo fue tentado Él es limpio Él es limpio y sin pecado No es como yo La pureza y santidad Son su color De pie No es como yo No es como yo Él es santo y es perfecto Es sublime y es eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste No hay comparación No hay comparación No hay comparación No hay comparación Oremos Te rogamos Señor Que aumente en nosotros La acción de tu poder Y que alimentados Con estos sacramentos celestiales Tu favor nos disponga Para alcanzar Las promesas que contienen Por Jesucristo Nuestro Señor Los invito a encomendarnos También al amor De nuestra madre Y la Virgen María Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Con el deseo de vivir En el amor Podemos continuar en paz Muchas bendiciones para todos Un fuerte abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video